Pero igualmente mis arqueritas están ahí con velocidad de ataque y mis arqueritas hacerme caso que meten una barbaridad O ser, su cohete ha muerto, así que eso está perfecto y nuestras unidades están ahí pegando Ha desaparecido todo el mundo Por fin tengo al Rey Bárbaro a nivel 13 y no solo lo tengo a nivel 13 sino que aparte En un par de vídeos atrás desbloqueamos una skin del Rey Bárbaro Bueno, no es la de Navidad que ya sabéis que cuesta un ojo de la cara y un pulmón Pero sí que tenemos la skin de Rey Vaquero, ¿vale? Que la desbloqueamos, pues bueno En este vídeo aquí del Paco Benin número 2 que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí, ¿no? Y que le eches un vistacito si no lo has visto porque está bastante guay Y dicho esto, como veis, este es el mazo El Rey Bárbaro es una unidad, un héroe que a priori no parecía muy roto Pero que realmente sí que lo está De hecho este mazo es uno de los más rotos que yo creo que voy a traer Me está gustando el mazo Hacerme caso, está bastante bien Es un mazo que tiene 3 unidades de coste 2 delixir Que te da posibilidad de tener el gizmo antes si lo prefieres Y aparte tiene una unidad de 4 delixir como es el mago eléctrico Y también tenemos al leñador 3 delixir, ¿vale? O sea que es un mazo bastante baratito Y que vais a ver que va bastante bien Así que dicho esto, vamos a jugar partidas clasificatorias Tengo 2.464 copas Y nada, vamos a jugar partidas a ver qué tal Pues encontramos la primera partida Contra un Rey Esqueleto Y cuidado porque, mira, la verdad que está bastante interesante Que me haya tocado un Rey Esqueleto porque Ya sabéis que es una de las unidades que está más fuerte ahora mismo Bueno, de las unidades de los héroes que está más fuerte ahora mismo Siempre lo he dicho Vale, yo creo que así Yo creo que así está bastante bien Voy a priorizar el mejorar y el tener al pollito Porque ya sabéis que el Rey Bárbaro O sea, el Rey Esqueleto Si estás solo, pues te la puede liar Y si hay gente, pues no te la lía tanto, ¿no? Así que si mi pollito puede meter al menos unos básicos Y puede hacer que, por favor, ese tío no No se cure ni se... ni reviva Pues mejor Igualmente creo que vamos a perder esta ronda Porque encima tiene la curandera La tiene mejorada incluso No sé qué mejora le ha puesto ¿La de más rango o la de más curación o la de qué? No me he dado cuenta Pero, eh... Pero tiene la curandera, ¿vale? Es un típico mazo de Rey Esqueleto En el que, bueno, pues como veis El Rey Esqueleto es el que te va a reventar todo Y la curandera está por ahí curando a nosotros Pues bueno, vamos a hacer que no se cure Con el Mago de Fuego Y aparte podemos incluso mejorar esto Poner que pegue dos golpes Incluso podemos poner un gizmo Él seguramente, si tiene el Mini P.E.K.K.A. Me va a hacer la táctica de mierda del Mini P.E.K.K.A. Yo como no la tengo Podría mejorar a alguien Podría mejorar a un Mago de Fuego Podemos mejorar a cualquier cosa que duplique Puedo poner Mago de Fuego aquí Acabo de cagarla y acabo de trolear Porque el Mago de Fuego no se va a ir de aquí El Rey Barro se va a quedar aquí atrapado Y precisamente esto es lo contrario A lo que hay que hacer con este... O sea, se me ha ido la cabeza Acabo de poner... Bueno, acabo de perder la partida Está ahí bien, ¿vale? Acabo de perder la segunda ronda No la partida Aquí es cuando ya él incluso Me puede tirar algún emoji Se puede empezar a reír de mí Y muchas veces con este mazo Os va a pasar eso, ¿vale? No os preocupéis Porque perdáis dos cero Porque este mazo suele ser de ley Sí que es verdad que yo aquí la he cagado He sido retrasado Y la he formado Esto se llama trolear la ronda Pero no significa trolear la partida Que es muy diferente Porque tenemos que centrarnos En qué vamos a hacer Vale Primero, Rey Bárbaro aquí delante Por favor, no te mueras Quiero que te tanquees todo lo que puedas Y yo quiero que vengas por aquí tú Y que le des a todo el mundo, por favor Potencia y fuerza A todo el mundo, por favor De hecho voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Y voy a hacer así Y él seguramente también me vaya a tirar algo No, no, no digo yo que no Seguramente me vaya a tirar algo la baldosa Pero si no me consigue matar A las dos arqueritas Porque sí, el bowler me ha metido a una Pero las dos arqueritas están por ahí pegando Y a ver, son dos arqueritas pegando Yo creo que eso se tiene que notar, ¿vale? No sé si No sé si la sauna Vale, la sauna la destruimos Eso está bastante bien A ver si mi rey bárbaro Tiene la invulnerabilidad Que sí que la tiene Y mis Bueno, mis arqueritas Deberían ya de matar a la curandera Menos mal Bueno, ha tardado un poquito Pero por fin Mis arqueritas hacen cosas Seguramente si él es inteligente Va a evitar que vuelva a hacer la misma estrategia Así que no sé si debería de Igual Dejar la arquerita En la baldosa, ¿vale? Sí que es verdad que si la pongo ahora mismo Y no me lo carga O sea, y no me la mata Podríamos hacer bastante daño Es cierto Y ahora con el mago eléctrico Incluso más porque podemos estunear Pero claro Me puede poner el bowler aquí Y reventarme Pero si hago así Y me deja el bowler en el mismo lado Me revientan las dos arqueritas ¿Qué hago? Lo No sé si duplicarla para la derecha O para atrás Creo que va a volver a ser para la derecha Y en todo caso Si me quiere matar A la arquera de la derecha Pues que tenga que cambiar el bowler Y ya está Y que sacrifique su bowler Para que Bueno, no sacrifique, ¿no? Pero que cambie el bowler de lado En este caso no lo va a cambiar Pero sí le va a dar al medio Pero igualmente mis arqueritas están ahí Con velocidad de ataque En este caso que meten una barbaridad Vamos a esperar A que nuestro rey bárbaro tanquee Y ahora mis arqueritas Por favor, tienen que meter También con mi mago eléctrico Que va a estunear Y como veis Están todas mis tropas Vivitas y coleando Y como ya he dicho A partir de la tercera ronda Esto empieza a ir para arriba Sí, se podría decir Que es un mazo Como de late game Y que Cuanto más tardes en la O sea, cuanto más Lejos llegue la partida Mejores tu mazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos unidades de dos delixir Que en cada ronda podemos mejorarlo un montón, ¿no? Yo ahora puedo mejorar esto Puedo mejorar esto Puedo volver a mejorar a la arquera Y si él No consigue Matarme A estas dos arqueras Obviamente ha perdido También tenemos aquí la sauna Que nos puede Librar de una Bastante gorda Y yo no sé Si poner esto así Y mover un poquito Esto A ver si esto lo mueve un poquito Todo para acá Mueve todas las cosas de lado Y dejamos la sauna ahí en un lado No sé si a lo mejor El movimiento este Me va a condenar o no Pero de vez en cuando Sí que hay que mover las tropas Porque si no Te la cuelan, ¿vale? Así que Por favor, espero que No ha salido muy bien Porque la última La última alquerita Pues efectivamente va a morir No debería haber hecho eso Pero confiamos en que igualmente En que igualmente ganemos, ¿vale? Porque ahora Bueno Ahora mismo, claro Ahora mismo ha muerto mi alquerita Pero no ha muerto Porque ha aparecido en la sauna Y como veis No mueve ninguna de nuestras tropas Al final ganamos la partida Había trolleado una ronda y todo Pero bueno, da igual, ¿no? Llegamos a la tercera ronda Es un mazo muy potente Como estáis viendo Y vamos contra el rey esqueleto Y la primera partida ganada Espero que sean buenas sensaciones Y vamos a por la siguiente partida Vale, pues encontramos La siguiente partida Mira, en esta ocasión Nos encontramos contra otro rey bárbaro Esto va de reyes, ¿no? Rey esqueleto, rey bárbaro Bueno, pues contra el rey bárbaro Vamos a ver Vamos a ello Mira, nos comenta el colega Que ya está incluso preparado Vale Pues contra el rey bárbaro Vamos a ver qué mazo tiene Bueno, aquí me ha salido esto Así que inevitablemente Voy a tener que poner el mago eléctrico Vamos a acercar un poquito esto Más para adelante Y vamos a poner el mago eléctrico Atrás Y lo vamos a dejar en línea ¿Por qué no? Vamos a... Mira, él ha hecho Exactamente lo mismo Pero con la... Con la... Bueno, con la... Con la de la espada, ¿no? Con el espadachín Vale, de momento Nuestra arquera sí que le pega A su mago eléctrico Con lo cual, su mago eléctrico Se va a quedar muy poco dividido Y cuando mi mago eléctrico Tire la ulti Supongo que ahí está Se muere Y nosotros tenemos las tres unidades De pibita y coleando Y él, pues de momento Solo tiene al rey bárbaro Porque le queda poca vida a este señor A no ser que ahora Meta un básico y se cure Que yo creo que no Vale, perfecto Perfecto Creo que le faltaba Un solo básico para curarse Pero bueno Él se ha quedado sorprendido Ha dicho wow Yo también Mi perra también suele decir eso Así que después de esto Vamos con la siguiente ronda Vale Estoy pensando Y creo que ahora lo mejor Vale, vamos a ello Este señor tiene bastante prisa Puede ser que esté esperando el metro Y esté jugando y... Y ya esté llegando el metro Y quiera terminar la partida Vale Aquí, claro No puedo rerolear Ha sido un poco mierda eso Así que vamos a dejarlo así No me gusta nada No tener reroles Porque no me da la oportunidad De... De hacer exactamente Lo que yo quiero Y aparte esto también Es bastante malo Porque él tiene un gizmo Que yo creo que No voy a poder destruir Antes de que... A ver Si lo destruyo Antes de que salga el espadachín Mejorado Pero no, no creo No creo, no creo Vale, esta ronda La vamos a perder 100% Decide poner el gizmo Yo voy a mirar A ver los gizmos que hay A ver si está la torre del rey Y puedo reventarle el gizmo Y ya está Me saca... Me saca... Me saca el leñador bebiendo Que me saca lo que quiera Da igual Y nosotros vamos a... No, vamos a sacar... No vamos a sacar nada Vamos a mirar que gizmos hay Ah, vale Está la torre del rey aquí Perfecto Pues creo que ahora Es que no me están dando La posibilidad de mejorar Todo lo que a mí me gustaría La verdad Tenemos tres estrellas Creo que no... Bueno, podemos esperarnos A la siguiente ronda, ¿verdad? Ojo, cuidado Que esto tampoco está mal Que él tiene mago eléctrico Yo también lo tengo Pero el mago eléctrico Me putea un poco Y el espadachindamente Estunea Pero si tenemos puesto esto A lo mejor No será la mejor opción Normalmente cuando también tiene No tiene muchas cosas Que estuneen Así que es verdad Que el mago eléctrico Pues... Bueno Además al rey varón Le están estuneando también A las demás unidades Así que es verdad Que no lo estunean A ver si mi alquerita Puede hacer el daño suficiente Como para matar a todo el mundo No Bueno, bueno, bueno Hacemos daño Vale, con nuestro mago eléctrico Y nuestra alquerita ahí pegando Igualmente después también tenemos El cuerno de batalla Que va a servir para tanquear Que eso es otra También tanquea Como estáis viendo Y yo creo que esta ronda Mira, mira, mira Pues sí, yo creo que la vamos a ganar Porque mi alquerita sigue ahí pegando Vale, pues perfecto Como estáis viendo Nuestra alquerita Es la que más está aguantando Es la que más está haciendo Y, hombre Entendemos que es la que Vamos a tener que seguir mejorando También es verdad Que si me das Tres bailongos Pues voy a poner al bailongo De hecho No voy a ponerlo de la curación Voy a poner que queme más Y también voy a ponerle esto Aparte tenemos la velocidad de ataque Podría moverlo todo de lado No es mala idea Vamos a moverlo todo de lado Sí que es verdad que Nosotros tenemos la curación aquí Pero Es más Vamos a moverlo todo de lado Y vamos a hacer esto así 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 De hecho Si puedo hacerlo así Pues mejor Esto así Y esto así Y esto Vale Claro Lo malo es que Esto no me va a quitar el stun Pero si se pone aquí Sí Vale Yo creo que así Creo que todo el mundo Se salva del stun Excepto el mago de fuego No sé si el mago de fuego Se libra el stun Vale Pero de momento Me vale Eh Su duende con lanzas No va a impactar Así que eso está perfecto Y nuestras unidades Como estáis viendo Empiezan ya a hacer las cositas Su mago eléctrico Tampoco me va a importar mucho Y el espadachín Sí que es verdad Que está mejorado Pero bueno Él ya nos dice buena partida Asume de que esta ronda Que la ha perdido Bueno Hay que confiar Yo tampoco confiaría mucho Y como veis Partida ganada Me dice buena partida Contra otro rey bárbaro La verdad Bastante bien Como veis Mejoramos la arquerita Mejoramos el mago de fuego Y es que son imparables Con el pollito La verdad Que está muy bien este mazo Vamos a jugar una siguiente partida Una última partida A ver contra quien nos toca Y a ver que tal Vale Última partida Contra reina arquera Tenemos de gizmos Eso es muy importante verlo Vale Tenemos estos tres gizmos Que yo creo que voy a utilizar El cohete La verdad O ya veré A lo mejor utilizo la táctica De tener una arquerita Y Y mejorarla Bueno Podemos hacer esto No es malo Y de hecho Lo debería haber movido todo de lado Pero bueno Vamos a dejarlo así Espero que vayan Vale Van a ir a por mi rey Bárbaro Que va a ser el que aguante Y además Va a aguantar bastante Y pues bueno Nuestras unidades van a estar ahí Pegando a la reina arquera El mago eléctrico Pues estuneando Podría haber acercado Las demás unidades al rey barro Para que Para que le diera La La fuerza La fuerza Que da el rey barro Pero igualmente ganamos ¿No? Vale Ganamos la primera ronda A pesar de que no he posicionado todo Lo mejor que lo podría haber hecho De hecho Lo hubiera dejado algo tal que así ¿Vale? ¿Por qué lo dejamos tal que? ¿Por qué sí? Porque aprovechamos que cuando El rey barro tire la ulti Pues le pueda aplicar La ulti a Pues bueno Nuestras unidades ¿Vale? Si lo dejamos muy solo Pues no puede tirarle la ulti a nadie Igualmente Vamos a mejorar la La arquera Porque contra una reina arquera Se mejora la arquera Eso es de primero De De Clash Mini Y ¿Podríamos haber mejorado al pollito? Pues sí Pero prefiero aún así Seguir mejorando a la arquerita Y de hecho No solo vamos a mejorar a la arquerita Sino que aparte voy a poner No sé si poner el cohete Yo creo que voy a poner el cohete por aquí Que pegue A los 10 segundos Él de momento me ha puesto Gizmo Así que yo creo que esta ronda Debería estar En principio ganada ¿No? Le vamos a pegar el daño suficiente A nuestro Bueno Al señor Bombas Y ahora yo creo que Ahora Amiga mía La explosión La explosión De igual que estés invisible Porque te va a hacer Igualmente Bastante daño Así que eso nos viene a nosotros Genial Ganamos la segunda ronda Y vamos a por la tercera Que bueno Ya tenemos el Gizmo aquí Ya no nos No nos tenemos que calentar la cabeza En que Gizmo ponemos Y creo que puede ser buena ocasión Para poner Como digo Al Lambert Jack Que Que eso Suelo ponerlo ¿No? En una ronda Pues le meto también la mejora Y Esto potencia mucho al equipo en general ¿Vale? Ahora vais a ver que con la Bueno Que con el No sé si dejarlo exactamente igual Como estaba antes La verdad De hecho incluso así O así O así Incluso La verdad Creo que lo voy a dejar así Para Bueno No sé Vale voy a dejarlo así Yo ahora sí está bien El El leñador le va a dar Le va a dar la furia a todo el mundo Él también Ha decidido poner un Un cohete Así que supongo que el cohete Pues Algo de daño nos hará Os lo aseguro Pero claro Yo voy a tener invulnerabilidad Él no va a tener nada ¿No? Porque Ahí está mi cohete La invulnerabilidad Pero de un básico Me va a matar Vale Va a conseguir al final Rascar Rondas Vale Nos va a ganar la siguiente ronda Y Y eso lo ha hecho Porque obviamente Su cohete Nos ha reventado Y obviamente Eso no es lo que nos interesa Pero No pasa nada Porque Vamos a mejorar Al 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 barbarito Vale Esto lo vamos a poner aquí Vamos a Quiero al mago de fuego Efectivamente Lo quiero aquí Y les quiero dar Esto para que aparte Vaya haciendo Daño Continuamente Así que esto Lo dejamos así Esto si Podemos ponerlo así Me parecería perfecto Vale No hay ninguna manera De que yo pueda Bueno La alquerita Si que es verdad Que no va a tener velocidad de ataque Eso es bastante 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 malo Ah bueno Pues si que tiene velocidad de ataque ¿Por qué? Ah bueno Pero por la habilidad De la alquerita ¿Vale? Podríamos haberle puesto Doble velocidad de ataque Incluso Pero no ha podido ser Su cohete Ha muerto Así que eso está perfecto Y nuestras unidades Están ahí pegando Nuestro cohete revienta Y bueno pues Ha desaparecido todo el mundo Así que nada Nos han dado la ronda Nos han dado la partida Y tercera partida Que ganamos Y yo espero que os haya encantado El mazo que os he enseñado El mazo de Rey Bárbaro Que ya digo Está bastante chulo Probarlo Porque parece que no está roto Pero está bastante Bastante roto Y cuanto más pasa la ronda Más roto está Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado el mazo Si es así pues Como siempre Ya sabéis Dale like Suscríbete Compártelo Comenta más abajo Que te ha parecido el mazo Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo ¿No o qué? Adiós